Saludos, estimados estudiantes. En esta oportunidad desarrollaré un taller muy breve sobre el segundo avance del proyecto de investigación y específicamente para dar prioridad a algunos elementos como los materiales y métodos y los resultados y discusión preliminares. Entonces, iniciamos. Primero usted ya dispone el formato de los elementos que usted tiene que entregar en el segundo avance. La portada bajo esta estructura. No olvidar el número de equipo. El índice, usted ya sabe que tiene que incluir el índice de contenidos, índice de cuadros, figuras y anexos. Ya les voy a presentar un ejemplo. Ok, y estos son los elementos. El resumen, la introducción, el planteamiento del problema y justificación. La introducción, el marco teórico, la hipótesis, los objetivos y la metodología. La metodología, los elementos principales son la descripción del lugar de estudio, la metodología de campo, que lo que interesa principalmente es la descripción del material experimental, todo lo que es el proceso para el montaje del experimento y la toma de datos, detallando cada una de las variables. Finalmente, la metodología estadística. Lo principal, el diseño experimental y método de muestreo, los tratamientos en estudio, el arreglo espacial de los tratamientos y el modelo estadístico a utilizar. Ya daré un ejemplo de la regla espacial, a qué se refiere. Los resultados y discusión, que es el elemento diferente con respecto al anteproyecto. Ok, la bibliografía, el presupuesto, cronograma de actividades y los anexos. Para esto, daré el siguiente ejemplo. Este caso ya se los compartí de este trabajo de investigación en el que se han evaluado cinco dosis de un fertilizante químico y una dosis de fertilizante orgánico en el desarrollo y rendimiento del cultivo de ajonjolí, en San Luis Talpa, La Paz, El Salvador. Esto a nivel de la estación experimental. Ok, entonces, esta investigación se ha realizado en el campo experimental. Por ahí ven ustedes ya, hoy colega Ricardo. Excelente trabajo. Y algunos elementos que a ustedes se les piden que lo que tienen que hacer es solventar las observaciones. Aquí está, ok. El índice general o de contenidos tiene que entregar usted el índice de cuadros. Vea, cuadro uno, contenido nutricional del cultivo de ajonjolí. Ok, cuadro dos, taxonomía del cultivo y así. En ese orden. Índice de figuras. Ok, entiéndase por figuras. Toda aquella imagen o ilustración que usted ha utilizado, sea en el marco teórico y también las representaciones gráficas de los resultados. Por ejemplo, aquí puede ver usted como figura 17, la altura de las plantas. Figura 18, el diámetro del tallo basal. Entre otras. Y también el índice de anexos. Ya, por ejemplo, está el cuadro anexo 1, el cuadro en el anexo 2. Pero estos son cuadros de los anexos. Ok. Hay información que se direcciona a los anexos que siempre te le da un aporte a tu investigación, pero es de menor, de menor relevancia. Esos son los índices. La introducción, vea, debidamente citado según normas ICA 2016. Y tiene que iniciar con la importancia. Vean aquí la importancia del cultivo. Por aquí se menciona el rendimiento. Ok, el rendimiento en kilogramos por hectárea. Y también la producción en cuanto a quintales. Ok. La importancia, además del rendimiento también, la importancia nutricional de este cultivo. Y finalmente se mencionan los tratamientos. Ok, se mencionan los tratamientos. En qué consiste los tratamientos, pero debidamente citado. Y por último, el objetivo general de la investigación. Ok, el objetivo de esta investigación fue, esos son los elementos principales de toda introducción. También se le pide la revisión bibliográfica, que de esto usted ya tiene los elementos. Lo principal es del cultivo, ok. Las generalidades del cultivo. La taxonomía. Esto es el contenido nutricional. Los usos, que eso es la importancia también. Bien, la botánica del cultivo. La descripción morfológica de la planta. Esto es clave para la toma de datos. La fenología o el ciclo del cultivo. Aquí yo les he escrito ahí que incorporen alguna figura representativa de la fenología. Los requerimientos del cultivo. El manejo técnico agronómico detallado. Que es lo que usted, se supone, ha estado realizando en su cultivo. Debidamente citado. Y por último, los tratamientos. Aquí se menciona de los fertilizantes químicos y los orgánicos. Ok. Información bibliográfica sobre sus tratamientos. Y con eso finaliza todo marco teórico. Luego, en este documento, porque este es el informe final que se exige en las tesis, el orden, siguen los objetivos. Usted siempre respete la estructura que ya se le ha entregado. Que es esta estructura. Y por ahí pueden ver los objetivos, los materiales y métodos. Importante la ubicación de la investigación con su respectivo mapa. La metodología de campo. De acuerdo, en este caso, el colega hizo un muestreo de suelos. Aquí lo explica. La recolección de muestras también. Se le hizo un análisis al estiércol del ganado. Y vean, debidamente citado cada figura. Y como él ya lo realizó, aquí está ya la figura dando ese respaldo. Así lo tienen que trabajar ustedes. Cada actividad de las que han realizado de forma ordenada, de forma lógica, sistemática. La preparación del terreno, luego la delimitación de la parcela y la siembra. Ok. Y aquí está el detalle. Redactado. Terreno ya listo para la siembra. Ahí ya lo había dejado. De acuerdo. Y aquí ya haciendo el estaquillado para el montaje del experimento. Y lo que es la respectiva siembra. Ajá. Ok. Por aquí pueden ver a su servidor. La aplicación de los tratamientos. Aquí ven al colega. Ya las plantitas y aplicando el tratamiento. Debidamente citada la figura. Nada. De acuerdo. Todo lo que es la metodología de materiales y métodos. Principalmente metodología de campo. Respaldado ya con las fotografías. De que queda como evidencia que usted ha hecho esas actividades. Ordenaditas. Algunas prácticas culturales. Las tomas de datos igual. Similar a este formato. Usted lo tiene que trabajar. Cada variable. Para cada variable. Tiene que incorporar por lo menos unas dos fotografías. Y que salga el instrumento. Ok. Como se midió la variable. Y luego el respaldo. El respaldo fotográfico. De acuerdo. El trabajo que él hizo a nivel de laboratorio. Un trabajo completo. Muy completo. Ahí pueden ver ya lo que es el rendimiento. Ok. Ahí está. Ya para lo que es la cosecha y el rendimiento. Y tenemos la semilla. Él también hizo un análisis a nivel de laboratorio. Aquí está. Ok. Los análisis de laboratorio. Eso ustedes no lo van a incorporar. Pero sí. Algo que me interesa explicarles es lo siguiente. La metodología. Y me voy a direccionar. Aquí está la metodología estadística. Ustedes ya tienen las observaciones. El diseño. A qué se refiere. Los tratamientos. Siempre un párrafo introductorio. El cuadro de los tratamientos. Ok. El tamaño de muestra. Y la distribución espacial de los tratamientos. Esto es importante. Tiene que mencionar el tamaño de muestra. El total de unidades experimentales. Siempre se trabaja a nivel de campo con el área útil. Se descarta cierta área de bordes. De acuerdo. Y vean. Aquí se menciona lo que es la distribución espacial. La delimitación. La delimitación. Y luego. De detallar todo lo que es la delimitación. A esto me refiero con el arreglo espacial. Cómo quedó ya montado el experimento. Y por bloques. Según los bloques. Cómo quedaron ya los tratamientos distribuidos. Distribuidos. Esto. A esto se refiere la distribución espacial. Con las respectivas coordenadas. De acuerdo. Entonces. En este caso. Los que están con las bolsas. La unidad experimental. Está representado por cada una de las bolsas. Con sus respectivas dimensiones. De acuerdo. Ok. Y. El detalle. Aquí le falta. Esto no es el diseño. Esto es el arreglo espacial. Bajo el diseño de bloques. Completamente al azar. El arreglo espacial. O la distribución espacial. De los tratamientos. Distribución espacial. De los tratamientos. Ok. En la investigación. Y aquí. Así tiene que incorporar. Cada equipo. La distribución espacial. Luego lo demás. Ya lo hemos hablado con ustedes. Me voy a direccionar. A lo que es. Los resultados y discusión. Que es otro elemento importante. He dicho que. Los resultados y discusión. Como protocolo. Siempre se inicia. Con un párrafo introductorio. Vean. En este caso. En el análisis. Del efecto de las cinco dosis. De un fertilizante químico. Y una dosis de fertilizante orgánico. En el desarrollo y rendimiento. Del cultivo de ajojolí. En San Luis Talpalapaz. El Salvador. Se aplicó estadística descriptiva. Básica. Como representación gráfica. Media aritmética. Debiación estándar. Y coeficiente de variación. También. Se ejecutó la técnica. Del análisis de varianza. ANOVA. Y el análisis de correlación. De Pearson. Esto se los explicaré. En la unidad tres. Los resultados y discusión. Se presentan. A continuación. Y comienza usted. Variable por variable. Ejemplo. Altura de las plantas. En el muestreo uno. Es decir. A los quince días. Después de la siembra. Que era el criterio. Con el que trabajó su colega. Ok. Cada quince días. Él hacía los muestreos. O tomas de datos. Y aquí está. Se inicia. Variable por variable. Después de la altura. Vas con la otra variable. Su gráfico. Y luego la siguiente variable. Así como lo hemos trabajado. En las prácticas. Y cuando finalices todo esto. El cuadro. Con las medidas. Resumen. Ok. Y análisis de varianza. Que es el p-valor. Según como lo hemos trabajado. En las prácticas de laboratorio. Entonces. Ves. Comienzas a trabajar. La interpretación. Que al realizar el análisis de varianza. De la variable altura de las plantas. A los quince días. Después de siembra. Se demostró estadísticamente. Con una probabilidad de error. P-valor de. Punto cuarenta y nueve. Mayor. Que la significancia estadística. Alfa de. Cero punto cero cinco. Que las cinco dosis de fertilizante. Químico. Y la dosis de fertilizante. Orgánico. No presentan diferencias estadísticas. Significativas. En la altura de las plantas de ajonjolí. Punto y coma. Sin embargo. Ok. Al revisar los promedios. De cada tratamiento. Hay una tendencia. En la que la mayor altura. De las plantas de ajonjolí. Se obtuvo con el testigo. Tratamiento. Cero. Que consistió en no aplicar. Ninguna fuente de nutrición. Y aquí se menciona. Con tantos centímetros. Seguido. Y aquí vas detallando tú. Todos los tratamientos. En orden lógico. Ok. Hasta. Finalizar. Con el de. Menor altura. Y citas. Figura diecisiete. Si me direcciono aquí. Esta es la figura diecisiete. Lo único que este gráfico. Se ha realizado con SPSS. Tú lo tienes que hacer con Excel. Ok. Y de la siguiente manera. Ya lo hemos trabajado eso. Voy a hacer uso de. De. Estos resultados. Vean. Que es otra tesis. Que está en proceso. Casi va a defender. Su compañero. Y voy a trasladar. Hasta la variable. Altura. Que aquí está. Él realizó. Tres tomas de datos. Y luego el incremento. O ganancia de la altura. Que ya saben que. La ganancia de altura es. La diferencia de la altura. De la última toma de datos. Menos la altura inicial. Ok. Voy a. A abrir. Info. Stat. Y voy a crear la base de datos. Ya saben. Archivo. Nueva tabla. En la primer celda. Clic derecho. Pegar con nombres. Ok. Voy a ejecutar estadísticas. Análisis de la varianza. Para la variable que me interesa. Ya sabemos que. Bajo un diseño de bloques. Ok. Trasladas. La variable de clasificación. Y en este caso. La altura. Al primer muestreo. Lo vas a ir haciendo. Por muestreos. Ojo. Y luego lo vas a hacer. Para la ganancia de altura. Que es la diferencia. De acuerdo. De la última toma de datos. Con la primer toma de datos. De la altura. Aceptar. Y luego. Comparaciones. Ya sabes. Tu que hay para los tratamientos. Y como es al 5%. De significancia. Está bien. Aceptar. Luego. Esto. Lo voy a trasladar. De acuerdo. Esto lo voy a trasladar. Al. Al Excel. Y en el Excel. Aquí lo vas a pegar. Y ya sabes. Que tu que te va a servir. Para generar el gráfico. Pero lo tienes que hacer. Ordenadito. Primero. El tratamiento. Ok. El tratamiento. Testigo. En este caso. Se ha simbolizado como. T0. Podría ser. Tu T1. Ok. Dependiendo como lo has codificado. Luego. El tratamiento. Uno. El tratamiento. Dos. Tú tienes que saber. En qué consiste. Cada tratamiento. Tratamiento. Tres. Tratamiento. Cuatro. En orden. Ok. Tratamiento. Cinco. Y el. En este caso. Es hasta el tratamiento. Cinco. Y luego. Simple y sencillamente. Trasladas la media. Según la prueba de tu. Ok. El testigo. Este es su media. Ok. El tratamiento. Uno. Esta es la media. El tratamiento. Dos. Buscas la media. Ahí está. El tratamiento. Tres. Ok. Aquí está su media. El tratamiento. Cuatro. Patrón. Y finalmente. El tratamiento. Cinco. Ahí está su media. En este orden. De forma ordenadita. Vas a ejecutar el gráfico. Ok. Insertar. Gráfico de columna. La primera opción. Siguiendo el orden de tus tratamientos. De acuerdo. Ya sabes que este título no lo vas a ocupar. Luego te direccionas a elementos de gráfico. Y le activas las etiquetas. También le vas a activar los títulos de los ejes. Ok. En este. En el eje X. ¿Qué es lo que tienes? Entonces tienes el efecto. De las cinco dosis. Ok. De. Fertilizante químico. Y. Una dosis de. Fertilizante orgánico. Orgánico. Ok. Eso es lo que tienes en el eje. Son tus tratamientos. De acuerdo. Tus tratamientos. Ahí está. Eso es lo que representa el eje X. El efecto de esa dosis de fertilizante químico. Ok. Cuidado ahí con. Los acentos. Las tildes. Con la ortografía. Y luego. En el eje Y. Ya sabes. La variable. Que en este caso. ¿Cuál es la variable? La altura. Ok. Altura. De la planta. Ya sabes que es en centímetros. Pero este es. A los. Quince. DDS. A los quince días después de siembra. O al muestreo uno. Según como tú lo has trabajado. Ok. Luego. Puedes resaltar los tratamientos. Los puedes resaltar. Y también las etiquetas. Este gráfico casi está listo. Lo único que tienes pendiente es el color. Ya sabes que vas a ir trabajando con las escalas de grises. Entonces te vienes aquí. Cuando ya has seleccionado todas las columnas. Y seleccionas la escala. Si iniciaste con este por ejemplo. Luego el otro gráfico. Lo puedes seguir con este. Con este. Y así vas trabajando. Luego este. Por eso es. Con la escala de grises. Ok. Y ahí está. Este gráfico si ya está listo. Para que tú lo traslades. Ok. Lo traslades al documento técnico. De acuerdo. Que fuera este gráfico. Haciendo el cambio. De acuerdo. Ves que este está mejor. Mejor edición. Y en orden. Desde el tratamiento 1. Hasta el último tratamiento. Así lo tienes que trabajar. Ok. Y luego. Ves. Luego de que has hecho el análisis. Viene la discusión. Citas 1 o 2 autores. Que han hecho investigación. Similar a la que tú has realizado. Y que resultado han obtenido. Para esta variable. Tú puedes decir. Que los resultados concuerdan. Con lo obtenido por Ross. Ok. Citado por Centeno y Poveda. En la investigación tal. Obteniendo alturas de tales. Para los tratamientos tales. Ok. Según lo que ellos han obtenido. 1 o 2 autores máximo. Para darle respaldo. A cada variable. Y esa es la discusión. Así tienes que trabajar. Ya sabes. Variable por variable. Ok. Y cuando termines de hacer esto. Por cada variable. Según los muestreos. Y hasta donde se les ha pedido. Que entreguen. Para este segundo avance. Ya sabes. Que vas a incorporar. El cuadro de la medida. Resumen. Que hoy le hemos estado trabajando. Le hemos estado trabajando. En las prácticas de laboratorio. Voy a revisar. La práctica. Del diseño. Del cuadrado latino. Ok. Diseño del cuadrado latino. Aquí está. Al final. Siempre en la guía. Se te pide. Qué resultados. Tienes que incluir. En el informe. Aquí está. Esto ya lo hemos hablado. El párrafo introductorio. Que ya lo mencioné. Ok. Y luego vas. Variable por variable. El gráfico. Ok. Y cuando termines. De trabajar eso. Variable por variable. Bajo este formato. Vas a incluir. Este cuadro resumen. Medida de resumen. Y análisis de varianza. Dependiendo de tu diseño. Ok. Y vas. Según los tratamientos. Variable por variable. Ok. La media. La desviación. El coeficiente de variación. Y su valor de probabilidad. Que en este. Si fuera el caso anterior. Fuera la altura de las plantas. A los 15 días después de siembra. Luego. Altura de la planta. A los 30 días después de siembra. Ok. O si es el diámetro. Entonces. Diámetro de tallo basal. A los 15 días después de siembra. Y así lo vas a ir trabajando. Variable por variable. Hasta completar. Todo lo que es el cuadro resumen. Por ejemplo. Digamos que aquí fuera la altura. Ok. Esto ya les expliqué. Cómo se trabaja en InfoStat. Pero lo puedo volver a generar ahorita. Por ejemplo. Te direccionas a estadísticas. Medidas resumen. Y lo vamos a trabajar. Precisamente para esta variable. Ok. Solo para los tratamientos. El criterio de clasificación. Y aquí seleccionas activas coeficientes de variación. Ok. Ya está. Tamaño de muestra. La media. Debiación estándar. Y coeficiente de variación. Y aquí está. Ok. Y esto lo vas a trasladar al Excel. Y ya lo hemos trabajado esto en las prácticas de laboratorio. En el Excel. Aquí tienes ya los tratamientos. De acuerdo. Y variable por variable. Ya sabes que esto lo combinas. Y es la altura. De acuerdo. Aquí te dice 4. Porque este. Su compañero perdió una unidad experimental. Y luego la media de inversión y coeficiente. Y luego en esta columna el p-valor. Que ese p-valor ya lo generaste al ejecutar el análisis de varianza. Sería este p-valor. No voy a dar más detalles. Eso lo hemos trabajado en el laboratorio. Y luego sigues con la otra variable. Ok. Luego de lo que es la altura de la planta. Si fuera este caso. Lo voy a dejar así. Luego de la altura sigues con la otra. Que podría ser diámetro de tallo basal a los 15 días después de siembra. Y luego altura de la planta a los 30 días después de siembra. Diámetro de tallo basal a los 30 días después de siembra. El número de hojas. Ok. A los 15 días o a los 30 días después de siembra. Según como ustedes han realizado la toma de datos. Ok. Por último se te pide en el documento también. Conclusiones y recomendaciones preliminares. Lo voy a ubicar aquí. Y ya sabes que lo tienes que trabajar según los objetivos. Ok. Tus conclusiones. Preliminares y recomendaciones según los objetivos y los resultados que has obtenido. De acuerdo. De acuerdo. Ahora. Quiero finalizar con el resumen. Para que vean el ejemplo de el resumen. ¿Ves? El resumen. La investigación se realizó donde ejecutaste la investigación. ¿Con qué objetivo se realizó la investigación? Ok. Y luego algunos elementos de la metodología de campo. El área experimental. Dimensiones. Ok. El diseño experimental. De acuerdo. Y luego los tratamientos. Los principales resultados obtenidos en la investigación. Ok. Los principales resultados y palabras claves. De acuerdo. Que están mencionadas aquí en orden lógico. Luego esto lo vas a pasar a inglés y es el abstract. Ok. Es el abstract. Bien. Con esto finalizó este taller introductorio para que elaboren el segundo avance de su proyecto de investigación. En el caso de los estudiantes de diseños experimentales. Y en el caso de los estudiantes de estadística de geología. El primer avance de su proyecto. De su experimento. Gracias y bendiciones.